En el 2013 viene un discurso muy fuerte por parte del gobierno mexicano de la necesidad de una reforma energética que es realmente una apuesta por extraer el gas de lutitas, el gas shale de nuestro país. Y como Pemex, que es la empresa del Estado que normalmente extraía todo en México, no estaba en teoría en la capacidad de hacerlo, bueno pues había que hacer la reforma energética y entonces nos empezamos a dar cuenta que esto significa fracking. Y empezamos a conversar con organizaciones ambientales, de derechos humanos, de diferente corte en todo el país y formamos este colectivo que es la Alianza Mexicana contra el Fracking. Actualmente ya somos más de 40 organizaciones en diferentes estados de la república, pues haciendo una estrategia diversa, desde hablar con congresistas que no tenían ni idea de qué estábamos hablando con el fracking, hasta pues trabajar en las comunidades, a difundir la información, a buscar formas de defender el territorio y bueno pues generar información, investigación, todo lo que se requiere en medio, redes sociales y demás. Entonces bueno pues ha sido una experiencia genial porque la diversidad de organizaciones al interior de la Alianza es muy alta y bueno pero la situación es complicada, la situación del país es complicada y pues la reforma energética está avanzando, ahora van a venir nuevas licitaciones y pues ya se está abriendo de manera más generalizada la apuesta por extraer los hidrocarburos no convencionales.